Vamos con 3 noticias del Barcelona, ¡ojo con esto de Lewandowski! Fichaje estrella del FC Barcelona, el pasado mercado estival, el delantero polaco Robert Lewandowski ha arrancado la temporada como un tiro. Así, todos los rivales del ariete han visto, como este veía puerta a excepción de un Rayo Vallecano que logró arrancar un valioso 0-0 en la primera jornada del campeonato de la Liga. Ahora, poco a poco, se van conociendo los detalles del contrato que une al atacante de 34 años con los culés. A tenor de lo que señala la información de la cadena SER, Lewandowski ha firmado un contrato por 4 temporadas y tendrá un salario creciente hasta el tercer curso. Así, el sueldo neto del jugador será de 10 millones de euros en la 2022-23, 13 millones de euros en la 2023-24, 16 millones de euros en la 2024-25 y 13 millones de euros en la 2025-26. Curso que cerrará con 37 años. Además, habrá una variable por título de entre 300.000 a 1 millón de euros. Cabe destacar, del mismo modo, que la fuente antecitada recoge que si el futbolista disputa menos del 50% de sus partidos en su tercera campaña, como culé, el FC Barcelona tendrá la facultad de rescindir el contrato que les une. Por tanto, estos serían los detalles del contrato de Lewandowski. Vamos a hablar ahora de otro delantero del Barcelona, de Ferran Torres, que no está teniendo mucho protagonismo en este inicio de temporada y vamos a ver qué interés hay en el delantero español en la Premier League. Ferran Torres fue uno de los fichajes estrella que el FC Barcelona realizó durante el pasado mercado invernal, llegando al atacante español procedente del Manchester City a cambio de 55 millones de euros con el objetivo de reforzar la delantera del conjunto azulgrana, que por su parte buscaría aprovechar la gran capacidad goleadora del internacional español para conseguir finalmente la clasificación del equipo para la fase de grupos de la Champions League. Sin embargo, tras ocho meses vistiendo la elástica azulgrana, Ferran Torres no termina de encajar en los planes de Xavi Hernández, habiendo perdido su puesto en el once titular en detrimento de Rafinha y Guzmán Dembélé, a lo que hay que sumar la presencia de un Ansu Fati que a priori deberá recuperar su sitio como titular una vez recupere el 100% de su forma física tras la última lesión de rodilla, lo que ha comenzado a provocar los primeros rumores acerca de una posible salida a final de temporada, siendo el Arsenal uno de los equipos más interesados. El conjunto de Miquel Arteta buscaría dar en enero un golpe sobre la mesa con la llegada de un Ferran al que las lesiones no le han permitido dar el máximo rendimiento en un Barcelona donde podría llegar a tener sitio como delantero suplente de Lewandowski tras la salida de Aubameyang, siendo ese quizás el bote salvavidas para el atacante español para intentar evitar una posible salida del Camp Nou un año después de su llegada. Por tanto este es el interés que llega desde la Premier por Ferran Torres y ya para acabar vamos a hablar de las palabras del gran capitán del Barcelona del eterno Carles Puyol sobre su amigo y excompañero Gerard Piqué. El excapitán del Barça fue el protagonista de la presentación del torneo solidario de Padel XAP donde aprovechó para repasar la actualidad del primer equipo de fútbol. Jugó muchos partidos lesionados, esforzó y eso se paga. El equipo se ha reforzado muy bien en defensa pero Piqué es un gran jugador y si está al 100% será importantísimo para el equipo. Además puede aportar mucha experiencia en el vestuario, opinó sobre la situación del central. Piqué vive una situación similar a la de Jordi Alba que encadena tres suplecias consecutivas. En este sentido Puyol dijo que tanto el central como el lateral zurdo son competitivos y ganadores por lo que está convencido de que el Barça los necesitará.